Fede, bueno, gracias por recibirnos en tu casa, en tu vuelta. ¿Te costó adaptarte o fue como que te fuiste un tiempito y está todo bien y volviste a Corrientes? Como que nunca me fui, digamos. La verdad que con muchísima fuerza fue el retorno y también un placer porque al principio en Río tuvimos inconvenientes en la adaptación, pese a que la gente se brindó de maravilla. Pero bueno, no te olvides que ya con una nena de cuatro meses, una ciudad muy grande, que necesitas pediatra, que necesitas esto, lo otro, y los tiempos son distintos. En cambio acá vos ya conocés todo. Jamás me hubiese imaginado que iba a ir a jugar al Río ni al Flamengo, ¿entendés? Nunca en mi vida se me cruzó, pero bueno, surgió, lo agarré y me subí, me fui. Los que me conocen ni se imaginaban, porque claro, veían la situación familiar que estaba pasando, todo muy nuevo, con mi nena chiquita. Pero, qué sé yo, hay veces que surgen ciertas cosas y uno cree que es lo conveniente y hay que aprovecharlas. A mí me sedujo mucho el tema de Brasil, del Río de Janeiro. Pero, y hoy con, a veces lo hablamos con Bárbara y con mi señora y por ahí, che, qué, no pensamos mucho cuando dimos ese paso. La pasamos bárbaro después, te digo, la pasamos muy bien. Pero en su momento, y después al principio también con estos inconvenientes que tuvimos, decíamos, mirá, la verdad que, qué hicimos, ¿entendés? Pero después nos acomodamos y no me arrepiento en nada haberme ido. Yo creo que podría haber rendido mejor. No me costó tanto la adaptación en el juego en sí, que era algo un poco que yo tenía dudas, porque quieras o no, es un equipo, es un básquet un poco distinto, ¿entendés? No tanto, no con tantas reglas, medio que de ida y vuelta. Claro, ¿viste? A veces parece ser menos pensante que el de acá, como que hay poco rigor táctico, pero sin embargo, me llevé bien con eso también, ¿viste? Peñarol corre con la ventaja de, bueno, de la experiencia, de mantener una base de jugadores y el entrenador, que para mí eso es vital. Para mí eso es vital en cualquier grupo de trabajo que se pueda mantener. Y, bueno, después hay otro grupo de equipo, como decís, Libertad. A mí, por ejemplo, hoy Obras no está en una buena situación, pero yo creo que va a salir y se va a hacer un equipo interesante, Gimnasia de Comodoro, la Nuno, hay un grupo de equipos que sin duda está para pelear. Y nosotros. Nico Casalanguida, que es el que dirige todo esto, tiene los conceptos bastante claros. Y tenemos un grupo de jugadores muy trabajadores, ¿entendés? Estos de que se quedan después de entrenamiento, o vienen antes, o los días libres. Entonces, que eso abre ventana a la esperanza, ¿no? Es una de las canchas donde más concurrencia de público. Y sería, sería fantástico, sería un sueño. Bueno, la verdad es que muero por llegar a ese momento. Estaría bueno que, por ejemplo, Leo diga, no, este año se lo voy a dejar a otro. Y bueno, y ahí podamos aparecer. Unos años, cuando vea esa lista y de que yo estuve ahí, porque todos sabemos lo que han marcado este grupo de jugadores, no va a haber quien me aguante, te digo. Y realmente hay esa buena onda que ustedes por ahí perciben a veces de afuera. No es un engaño de que, che, porque yo me doy cuenta que a veces muchos se preguntan, ¿será así? Por supuesto que también hay pelea, porque vos sabés que los entrenamientos son con el cuchillo entre los dientes y hay roces. Pero bueno, ha ocurrido muchas veces eso y quedó ahí. Y es normal también. Un grupo de 15, 16 personas conviviendo 40 días, 45. No es tampoco fácil, pero debido a esa amistad, podríamos decir, sí, es todo muy llevadero. Yo estoy convencido de que gran parte de ese éxito de este grupo de jugadores es esa unión, ¿no? Da la sensación de que este grupo de jugadores, como dicen algunos, va a tirar hasta que las ruedas se caigan, ¿no? Y sería fantástico. También te digo otra cosa, estaría buenísimo que empiecen a aparecer chicos más jóvenes y disputarles el lugar, ¿entendés? Eso estaría buenísimo porque quiere decir que hay recambio, ¿no? Como Facu Campasso, Nico LaProvítola, que bueno, que ya han estado. Ni hablar Marquitos Mata, mi compañero de habitación. Después hay algunos que todavía hay que esperarnos un poco, como Marcos de Lía, Giorgetti es interesantísimo. Y bueno, vamos a ver, seguramente aparecerán algunos otros, ¿no? De a poquito, con retraso, como que me voy acomodando, ¿entendés? Igual no me llevo bien, ni nunca voy a ser un Ginovil y ni una Escola, que son vanguardistas en temas de tecnología, Pipa Gutiérrez, etc. Pero bueno, por lo menos ya tenía mi teléfono para chatear en el grupo. Y qué sé yo, eso para mí no es pensado. De a poco, de a poco. Bueno, José, cada uno es lo que tiene a su alcance, ¿entendés? A mí no me gusta mucho quemarme la cabeza con la tecnología, le tengo terror. Total, la función es casi la misma, ¿no? Más de un jugador le gusta el tema de la lectura, pero bueno, a mí me gusta más. Me distraigo con eso, otros con música, otros con la computadora. Y bueno, cada uno tiene otros con la Play, por ejemplo. Tampoco con la Play mucho, menos, ¿no? Menos, menos, la Play está bastante incorporada también al grupo, pero no, yo paso así, la miro medio de costado y sigo, ¿entendés? Bueno, en Beijing, no sé si te enteraste, hubo un desafío. Creo que fue Escola y Leo cuando fueron los chicos del fútbol contra Messi y uno más. No, me acuerdo que yo tampoco ni lo vi, porque imagínate que estábamos, la verdad que la villa era espectacular en tema de comunicación, todas las facilidades que hemos tenido, ¿no? Y abajo había una sala de videos con un televisor gigante y los chicos de fútbol estaban en, ¿cómo es? En Shanghái. Shanghái, claro. Y un día los trajeron a la villa. Y bueno, y salmó un desafío y era graciosísimo porque Messi jugaba y decía, no me acuerdo si era Gago, no me acuerdo quién. Dássela Messi, dássela Messi, ¿viste? Y creo que, por supuesto que ganaron Messi, creo que era Gago, no me acuerdo. Viste que yo tampoco con el fútbol me conozco tanto. Y bueno, fue bastante lindo y estábamos prácticamente en serio, en una cancha, todos los deportistas argentinos viendo ese desafío. ¿Qué te dejó ahora Londres? Digo, te acordabas de esto de Beijing y Londres, ¿qué te dejó? Mirá, primero disfruté mucho más que el juego anterior porque como que en Beijing lo llevé muy mal el tema de no jugar, ¿entendés? Como que me deprimí, me pasé encerrado y después, viste, el arrepentimiento fue tremendo. Y sin embargo, ahora como que ya me fui más preparado sabiendo de que podía ocurrir lo mismo. Y bueno, gracias a eso, disfruté. Igual no fui a ver ninguna otra disciplina, no me fui a Wimbledon, no me fui a ningún lado. Pero la actitud era otra. Qué tonto fui en Beijing, ¿entendés? Porque por una situación deportiva que no toleraba, digamos, me perdí todo, ¿entendés? Bueno, y acá, sin embargo, aproveché otras cosas. Yo creo que es una herida que no va a cicatrizar tan rápido. Con el tiempo y haciendo un balance general, vos mirás este grupo de jugadores, medalla de oro del 2004, medalla de bronce y cuarto puesto, fíjate vos, en ocho años, entre los cuatro mejores, ¿entendés? Es muy bueno. Pero no te olvides también de que hay mucha diferencia entre un cuarto y una medalla. Me parece que es más amplia la diferencia que entre el gros y la plata, por ejemplo, ¿entendés? Y ese fue el dolor y el llanto general de muchos de nosotros al final, porque pese a que no encontramos un equipo que fue superior. En eso creo que no hay discusión. Los tipos no ganaron muy bien. Pero era algo que, no sé, antes de ir a la cancha, ¿viste? Cuando pensás no se nos puede escapar, ¿entendés? Y bueno, lamentablemente no se dio. Bueno, Julio intentó hablar y no pudo terminar. Y después Luis tampoco, porque rompieron a llorar. Y bueno, ahí fue un, no, no, una, este, fue muy duro, la verdad. Sí. Inconsolable el equipo en ese momento. ¿Te pasó a vos también? Sí, sí, muchísimo, sí, sí. No, me mató, nos mató, nos mató, nos mató. Nos mató, nos mató. Nos mató, nos mató. Seguramente el día que cuelgue las botas evaluaremos. Goya va a pesar también, porque bueno, tenemos parte de la familia allá, tanto mi señora como yo. Y mirá, uno de a poquito como que va en ese sentido, sí trato de alargar un poco la mirada, el pensamiento, porque bueno, ya como que tenés que ir. Uno está comenzando a buscar qué hacer. Y yo tengo varias cositas ahí. Tenemos un negocio con mi viejo que posiblemente yo lo ayude, que eso es en Goya. Si me animo y me da la voluntad, estudiar alguna cosita, con eso que comentabas de la historia que me encanta, y por qué no empezar algo tranqui, viste, de último una carrera terciaria, y después ver si me animo a dar el paso a la universidad. La universidad celebro muchísimo lo de Pepe. Aparte, los comentarios, la gente está, digamos, hoy que pasó por ahí, está contentísima con lo que se está haciendo. Pero yo, más que nada, a nivel, por ahí, federación, o para empezar más abajo, asociación de Goya, de básquet, una cosa así. No tanto en el ambiente profesional, José, ¿entendés? Por ejemplo, ser manager de algún equipo que ahora como que de a poco... Sí, se viene dando con muchos de ustedes, cuando nos pasa el gringo. Está el gringo en libertad, pero me seduce más eso, ¿entendés? Como que vos a través de ahí podés atacar las bases, y que corriente hoy está un poquito mejor, pero todavía nos falta.